y aplicando la justicia a uno sí, a uno no. Hoy amaneció el país paralizado por el MLP. La Ruidosa, el Progreso, el Río Hondo, el Retauleu y varios puntos del país totalmente bloqueados, protestando en la inscripción de Telma Cabrera y Jordán Rodas. El problema no es que los inscriban a ellos o no. El pueblo tiene derecho a protestar. El problema es que están siendo parciales y aplicando la justicia a uno sí, a uno no. Si inscribieron a Sur y Ríos, que tiene prohibición constitucional, si inscribieron a Sandra Torres, que lleva a un vicepresidenciable, que es ministro de culto, que también tiene prohibición constitucional, que los inscriban a todos. Están inscribiendo candidatos a la diputación sentenciados. Están juzgados por corrupción, por lavado, por lo que quieran. Entonces, si están siendo libres en ese tema, ¿por qué van a prohibirle a Jordán Rodas, que presentó su finiquito, y después se lo cancelan? Que participen todos y que el pueblo decida. La justicia no debe ser selectiva, debe ser pareja y nadie está sobre la ley. Que inscriban a todo el mundo. Se inventan unas sus leyes y unos sus argumentos ahí para bloquear a unos y a otros no. Y de eso no se trata. Se trata de que haya justicia para todos y que el pueblo que es soberano decida quién quiere que sean sus próximos gobernantes. Y que conste que yo no estoy de acuerdo con los bloqueos. ¿Por qué? Porque el bloqueo afecta a la economía. Ahorita mismo tengo yo camiones con mercadería, con producto, para entrega, que lo están esperando las fábricas y no puede pasar. La economía afecta a todo el país. Si van a bloquear, que sean el lugar indicado. Frente a las autoridades a las cuales están haciendo el bloqueo. O por las cuales están protestando. No tenemos la culpa el resto de ciudadanos de lo que decidan las autoridades allá arriba. Ese es el problema. El bloqueo acaba con la economía y fastidia al resto de la población que es el grueso que anda trabajando. Saludos amigos.